Juan Bolívar Díaz comete la yo no diría indiscreción, comete el soberano desatino de enviar un mensaje al pueblo dominicano de no difundir o propagar mensajes de odio contra el vecino porque eso es lo que hace o entiende él que esa es la base de la anima versión del vecino a nosotros. Lo primero es que Juan Bolívar Díaz es embajador de España. Él debería estar hablando de temas inherentes a la madre patria. Lo segundo es que él está viendo el tenor o más bien la tesitura del discurso de Luis Abinader hacia los vecinos que es una tesitura contestataria, es una tesitura firme, o sea, no hay actualmente un matiz de interés mediación al menos hacia afuera del presidente Luis Abinader, por esto es doblemente imprudente y es triplemente imprudente porque entonces al él decir no difundan Mario Herrera mensajes de odio contra el vecino, está entonces No, no, a menos de eso está también echándole la culpa a los dominicanos del odio, mucho o poco, que exista de aquel lado. Y hay algo en lo que ustedes, escucha esto, María Herrera, no han de parado. Dijo una intelectual haitiana que lamento olvidar su nombre ahora. Dijo ella, y hace ya mes y medio de esto ella dijo, los vecinos podemos destruirlo todo, sin embargo, somos incapaces de construirlo. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, ya que él habla de odio. Oye esto, María Herrera, ya que él habla de odio. ¿Dónde está el odio? El amor construye, el odio destruye. La metáfora revelada está en la destrucción del medio ambiente de ese país. Esa metáfora revelada está en la destrucción del prójimo, porque es de aquel lado en donde desde los barrios hasta los más altos niveles, donde antes de hablar y consensuar, se apela a la destrucción. En un país donde un presidente fue aniquilado físicamente, no ni siquiera en las calles, que es un nivel menor, no, en su propia casa. Pero para hacerlo aún todavía más inhumano, no fue en la calle, fue en su casa. Pero en su casa, no fue en la sala, fue en la habitación. O sea, ahí no hubo un nivel más bajo al que se podía caer. ¿No debe entender? Si lo aniquilan en la calle, ah bueno, el presidente, es grave, se descuidaron, se lo lambieron. Pero no, fue en la casa, ah, pero no fue en la sala, no fue que entraron y lo vieron en la sala. No, fue que entraron a la casa, entraron a la sala y en la habitación, en su cama, fue que lo hicieron. ¿Por qué? Por lo que dije. El alma colectiva de ese país es el odio. Y este señor, que se supone que yo debo respetarlo, porque es un patriarca de la comunicación, pero me importa un bledo eso. Juan Bolívar Díaz, me importa un bledo eso. Es una desconsideración del presidente Abinader hacia Juan Bolívar Díaz, que representa mucho para la democracia dominicana. ¿El qué? Juan Bolívar Díaz, lo único que fue, es ser coherente con el discurso que ha tenido siempre. Y él dijo, no al discurso de odio, y no le estaba hablando al gobierno, a su gobierno, no le estaba hablando a su gobierno. Él le estaba hablando a personas como a Neu y Santos. Dejen el discurso de odio, que debe ser una política del gobierno. El gobierno debería. Perdón, perdón, el gobierno debería tener eso, esa política de hacer hasta una campaña con eso. Dejen el discurso de odio con los haitianos, con nuestros vecinos. Entonces, Juan Bolívar no le estaba hablando al gobierno, Juan Bolívar no le estaba diciendo al canciller que deje su discurso de odio contra los vecinos. Juan Bolívar le estaba hablando al pueblo dominicano y una parte que tiene ese discurso de odio contra los vecinos. Y ahí está comprobado en la forma, no solamente que habla Neu y Santos, sino en su lenguaje corporal. La mesa ha sufrido eso. ¿Cuál odio? Mario Herrera. ¿La mesa representa a un haitiano para ti? No, la pregunta mía es... Entonces, disculpa, 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 Mario. Entonces, es una desconsideración a la figura y a la coherencia que representa este señor en la comunicación y en la democracia dominicana. Y una cobardía, además. Porque, dígalo usted, señora Binader, no mande a un muchacho, a un muchacho, a decir, a un muchacho, al viceministro que... No fue el canciller que hizo la comunicación. No, 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 porque el canciller habló en general, pero este muchacho fue más específico. Dijo, a los intelectuales, que habrá consecuencias. Bueno, es el viceministro de Relaciones Exteriores, ¿no sabías? Es un muchacho delante de... Viceministro. Es un muchacho delante de la figura de... Gran cosa. Y él es un embajador, está por debajo de él, del vicecanciller. Y la desconsideración es... Tiene que respetar el alineamiento del canciller. Muy bien, pero yo te voy a decir una cosa. No podían jalar aparte a Juan Bolívar Díaz. No, él debió callarse. No, no podían jalar aparte y hablar con él. No. ¿Por qué? Mandar a un muchacho a decirle, mire, cállese usted. Pero que no es un muchacho, es un viceministro. Tú no quieres respetar el alineamiento del... No, no, el que debería respetar es el muchacho ese que mandó a callar a Juan Bolívar Díaz. Es lo que tiene que aspirar al presidente de Juan Bolívar Díaz, tú apoyarlo. Y cuando sea presidente, o cuando sea canciller, él está por encima de los reglamentos y de las leyes dominicanas. Juan Bolívar Díaz no se va a quedar así con eso. No, pero no importa. Lo que pasa es que gente como tú tiene que entender, y tú me estás obligando a mí a defender, no al gobierno, sino al Estado, en este caso. Los alineamientos. Aquí hay un canciller, más lo bueno es ser canciller, y un presidente de la República. Y Juan Bolívar Díaz dejó de ser periodista para ser funcionario público. Y él se debe al Estado. Yo sé que tú estás gozando con esto, yo lo sé. No, ningún gozando. Yo sé que tú estás gozando por dentro. Ahí está Juan Bolívar Díaz, míralo. No, no es eso. Lo que pasa es que... Por la campaña que hiciste. No me voy a hablar, no me voy a botar. Tú tienes que entender que aquí hay un Estado, y aquí hay una cancillería, y una oposición de gobierno. Y aunque no nos guste, tú no puedes tener dentro del Estado a un funcionario contradiciendo los alineamientos de un gobierno. ¿Pero qué contradijo? ¿Cuál es la contradicción? A hablar, a él lo mandaron a callarse la boca. El presidente de la República lo mandó a él a callarse la boca. Y él atento a él se pone a hablar disparate. No fue después. ¿Por qué? Fue después. No, después que Juan Bolívar Díaz habló. No fue después. Falsó. Fue lo que está pasando. No. Después se dio la comunicación oficial. La posición que ha tenido la cancillería ha sido desde un principio, señores. El vocero del Ministerio de las Naciones Exteriores es el canciller. El vocero de la diplomacia dominicana es el presidente. Y luego el canciller. En un conflicto de tesitura es muy ligero cualquier diplomático por ese opinar directamente del conflicto de Haití. Y mucho menos un embajador de España. Es una irresponsabilidad. Tanto así que el canciller tiene que hacer una comunicación. Se ven a la obligación de hacer una comunicación oficial pública que eso es lo que demuestra descontrol y debilidad dentro de la cancillería para que esta gente a veces se callan y le sacan el guante porque lo que se le están poniendo es más difícil a la diplomacia dominicana. Cuando viene un embajador y dice tienen que bajarle al discurso de odio diciendo que los dominicanos son los que estamos mal coño en contra del conflicto haitiano. Tú lo que estás debilitando y actuando directamente en contra de tu propio país y peor aún como funcionario público en contra de tu gobierno. Coño tengo yo que salir a defender al gobierno dominicano al gobierno del PRM. Juan Bolívar Díaz es un irresponsable como esa declaración. Impulsado por esa xenofobia también. No tú puedes decir lo que tú quieras lo que pasa es que él es embajador no fue un carajo a la vera no fue tu prodigito. ¿Cuál fue la comunicación Mario Herrera que envió el gobierno el canciller no el gobierno de Haití a la OEA diciendo que República Dominicana estaba ocupando territorio haitiano cuando oye esto oye esto y no es que uno sea genio cuando vi el tema aquel de que estaban quitando los pilotillos que estaban los pilotillos que estaban metros después del del muro me dije ok van a eliminar la prueba física de que esos son los verdaderos límites del país para una vez que no estén estos ahí comenzar a decir que todo eso es terreno haitiano cuando esto fue mal del gobierno que debió decirlo la razón por la cual ese muro está un poco más atrás del río es porque el río el muro está un poco más mucho antes del río pero porque por las crecidas como hay un río ahí hay que tirar el muro más atrás porque las crecidas del río afectan la estructura del muro como medida preventiva lo que se hace es que se tira el muro un poco más allá ah pero ¿qué hicieron ellos? no pero no solamente eso nadie también agregale el hecho de que se construye y eso no es de Dominicana eso es donde quiera que hay un muro fronterizo se construye el país que construye lo construye dentro de su territorio dejando espacio suficiente para todo acceder al muro de ambos lados porque si hay que hacer una reparación del otro lado tú vas a pedir un permiso exacto internacional no los pilotillos que tú dices limítrofes de la frontera están amarillos lo que ellos estaban invadiendo y quitando no son ni siquiera los pilotillos que delimitan físicamente la división fronteriza de Dominicana y Haití son los pilotillos que puso Dominicana para movilizarse del otro lado del muro dentro del territorio dominicano que es donde estaban los guardias y ahí fue donde accedieron los gallianos ahí están diciendo ellos que eso es territorio de ellos o sea eso es territorio de ellos claro y esa falacia es la que están llevando fuera no no pero el detalle es que cuando el canciller fue a protestar a la OEA se encontró con que ya Haití había enviado un informe que te da entender eso a ti que esa multitud que fue a quitar esos pilotillos fue una multitud orquestada desde el propio gobierno haitiano porque de otra forma no se explica que cuando yo voy a no mira así que aquí tenemos una comunicación precisamente que llegó hace cinco horas antes del gobierno diciendo que ustedes estaban invadiendo o sea que fue una trampa de principio a fin y Juan Bolívar Díaz viene a decir que República Dominicana mira mira la desconsideración que el presidente Luis Abinader hace con Juan Bolívar Díaz cuando manda a un muchacho a dar estas declaraciones porque ese muchacho no va a hablar sin consultar esto con no consultarlo respeta viceministro de relaciones interiores Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Gallo Loco Juan Bolívar Díaz que no se está comportando a la altura de su posición José Julio Gómez que era y Juan Bolívar Díaz que él ha hablado de otras cosas de indiqueto vamos al contexto de otras cosas él ha hablado y Juan Bolívar que y tiene que borrar el tweet y todo eso vamos al contexto y Juan Bolívar que no es la primera vez que leo listin diario ajá el viceministro de política exterior bilateral del ministerio de relaciones exteriores José Julio Gómez correcto aseguró que se aplicarán consecuencias en el servicio exterior dominicano sin que nadie pueda impedirlo ¿bien? habrá consecuencias en el servicio exterior dominicano no habrá fuerza alguna que pueda impedir la aplicación del régimen de consecuencias yo personalmente este muchacho delante de Juan Bolívar Gómez yo personalmente estoy comprometido con esto además Julio Gómez estableció que desde su posición como viceministro del cuerpo diplomático no será cómplice de las irregularidades de los grandes intelectuales del servicio exterior fíjate de la forma en que habla este señor la forma amenazante en que habla era necesario eso no lo que era necesario era las declaraciones Luis Abinader no conocía Luis Abinader y sin la autoridad de Juan Bolívar Díaz Luis Abinader no conocía la posición de este gran intelectual sobre el tema haitiano y no se aprovechó de esa posición para hacer campaña se aprovechó se aprovechó de esa posición Luis Abinader se aprovechó de esa posición es una inocente mariposa él tiene derecho a decir es un tipo coherente que le salga del forro no importa coherente y tú apoyas eso claro yo apoyo la coherencia siempre usted es un sinvergüenza igual que Juan Bolívar usted es un sinvergüenza igual que Juan Bolívar no dime pro haitiano no pro haitiano no es un sinvergüenza igual que Juan Bolívar porque ustedes quieren ahora en el afán de apoyar la tensitud de la posición de una persona pasarse por el forro del gobierno del estado dominicano coño y eso no es así usted puede criticar una posición del gobierno como lo hago yo todos los días ahora el estado dominicano que lo somos todos que lo vamos a sufrir todos diplomáticamente a título internacional nosotros no podemos como autoridades no yo Juan Arabera porque yo podría decirlo lo que Juan Bolívar dijo tú lo puedes decir tú o yo o a Neu de aquí y no hay problema ahora cuando lo dice un diplomático dominicano en franca violación a la directriz de su gobierno debió renunciar porque él no renuncia lo dice después porque él no renuncia atado al chequecito ese no es lo que debió si ese como tú dices que hay que ser responsable que debió decir yo estoy de acuerdo con esta política diplomática internacional del estado dominicano y renuncio y después ahí habla mierda no quedase ahí cobrando para después venir con ellos de esa autoridad dominicana no joda ay yo soy pro haitiano porque defiendo mi país mierda para ti esperen la reacción no joda 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 no joda